Habana Habana A pesar de las muletas que a tu estructura apuntalan Sigues sonriendo al mundo como una alegre muchacha Y sigues cantando al ritmo de tu risa y tu baracha Llenando de gracia plena de tus calles la garganta Brindándole a tus vecinos la boca que hay en tu rampa Tal si el asfalto tuviera labios de distintas razas Simbiosis de Siboneyes con África y con España Pero formando una sola La élite, la cubana Esa que sabe empinarse encima de su desgracia Esa que es eterno chiste bordando sus carcajadas Y a los instantes de ausencia de alegría A las espaldas echarse los ratos o rotos por la incomprensible hacha Que a pesar de filo y golpe no logra alcanzar la tala Habana, chiquilla hermosa Coqueta y sensual muchacha Belén y Jesús María Velascoaín e Infanta Guanabacoa la Bella con su muralla enguanada Capital de mil suspiros y de las rellenas papas La Lisa, Luisa Quijano, Vedado, L.I. Zapata, Carraguao, 10 de octubre, Marianao, La Calzada, La Pista de Mediodía, Cuatro Caminos, Managua, El Barrio de la Victoria, Blanco, Trocadero, Águila, Zulueta, Teniterrey, Tenerife, Rastro, Infanta, Lamparilla, San Miguel, San Rafael, San Rafael, Monte, Sanja Donde los chinos hicieron un pedacito de Asia Habana, chiquilla hermosa Coqueta y sensual muchacha Colgándole a tus balcones tu risa espontánea y franca Aunque por dentro te coma el virus de la desgracia Pero con la gracia viva Esa que vive en tus aguas Esa con la que sonríes mostrando el mundo tu alma Chiquilla hermosa y coqueta Habana Sensual muchacha El almendar parece ducha invertida que pasa desde abajo hasta lo alto y con sus aguas te baña Cojímar, víbora y lautón, malecón, morro y cabaña Habana, prado y nectuno de reglas, rutas y lanchas Habana de San Susi, de noches de tropicana Donde parece que el tiempo se detiene entre seis susurramas Y la noche nunca es noche por su color de mañana Cerro, los sitios aceres De sopa china en la plaza De bodeguita del medio y de la zaragozana Habana de tantas cosas De tantas cosas De tantas Que por ti tiembla en mis manos la pluma que escribe Y canta este poema que adentro para ti encontré Habana Habana Que a pesar de las muletas que a tu estructura apuntalan Sigues sonriendo al mundo como una alegre muchacha Cogeta Hermosa chiquilla Muchacha sensual Habana 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 Gracias.